Se siguen controlando los queosco, bares, locales de diferentes variedades de espectáculos. Tuvimos que controlar el acceso a la cantidad de público en lo que es el espectáculo sobre hielo. Que bueno, lo que fue viernes, sábado y el domingo a la noche, trabajaron con capacidad totalmente colmada. El domingo a la madrugada, siendo las 0.40 horas, recibimos un llamado de vecinos de la calle Lardizábala al 1200. Que manifestaban que había ruido en algún local, que ponían un poco en molestias. El personal de espectáculos públicos ocurrió a la calle Lardizábala en 1256, donde tiene el comedor, señor Lode Manuel. Y bueno, ese local está habilitado como restaurante comedor. Pero bueno, cuando el personal de espectáculos públicos ingresa al lugar, constata que había música en vivo. Había armado una pista de baile con luces de colores. Así que bueno, se labraron las actas de infracción correspondientes, que fueron derivadas del juego de faltas. Y se hizo cesar la infracción, cortando ese espectáculo. Siendo las 4 de la mañana del domingo, se hacen los habituales controles de golemia. Este fin de semana, se comenzaron en zona céntrica, en lo que es la intersección del Chacabuco y 9 de julio. Y siendo las 4.30 horas, hubo que interrumpir el control, porque una femenina conduciendo una Volkswagen CrossFog, al detectar el control de golemia, se da la fuga, doblando por Chacabuco hacia la derecha, donde nosotros ahí teníamos apostado un personal, a los efectos de evitar esas escapadas. Y bueno, esta chica hace caso omiso a la seña del inspector, y en esa fuga, con el espejo derecho, golpea en la cadera a este personal de tránsito, el cual, bueno, tuvimos que llevarlo al hospital, para hacer las revisaciones obvias. Y bueno, se consultó a la superioridad a ver cómo íbamos a seguir en esto, lo cual derivó en una denuncia penal, por lo cual va a trabajar obviamente la justicia ordinaria, y las actuaciones administrativas de la municipalidad fueron elevadas al jugador de falta, para que la justicia administrativa municipal actúe en consecuencia. ¿Tomaron el número de patentes de ese vehículo? Está identificado el vehículo, no obstante a ellos, nosotros tenemos, llevamos en una netbook, la tenemos ahí, llevamos cargados todos los dominios de todos los vehículos, tanto sea locales como foráneos, para poder identificar ante cualquier otra situación, este tipo de anomalías o de infracciones que se pudieran detectar. Y bueno, habiendo tomado conocimiento de quién era el vehículo, nosotros fuimos el encargado de turno con dos inspectores, fueron a la intersección de calle Juan Cruz González y Rosario Santa Fe, para tratar de hablar con el dueño, encontramos el vehículo que estaba fuera del domicilio, bueno, pero se tocó un par de veces timbre, nadie respondió, sí se tomaron placas fotográficas del vehículo, donde se podía visualizar algunos rayones y el espejo aún todavía torcido, así que son todas las pruebas, hemos mandado una notificación al propietario del vehículo, sabemos que no es el propietario el que manejaba el vehículo, pero bueno, queremos ponerlo en conocimiento de la situación que sucedió y bueno, advertirle que por ahí arbitren los medios para que estas situaciones no se repitan.